... ...que dentro de sus actividades de la línea de formación, conocimiento, que también implicamos desde la concejalía, pues queremos trasladarlo con esta primera actuación. Se trata de una proposición que nos llega por parte de la Asociación del Pistacho, de productores y comercializadores de la provincia de Jaén, con la intención de dar a conocer la labor que ellos hacen y a la vez también facilitar que se dé traslado de los conocimientos y de la capacidad y de este producto agrícola, que puede ser, como no, una alternativa a lo que tradicionalmente suele ser la agricultura en la provincia de Jaén. Como digo, un cultivo alternativo que no tiene por qué entrar en conflicto con el tradicional, que lo que buscamos con esta charla, con esta forma de trasladar los conocimientos, es ofrecer a los agricultores de nuestra ciudad una alternativa, una oportunidad también, y esta es la fórmula que hemos escogido para darlo a conocer. Esta asociación tiene colaboración con la Diputación de Jaén, con la Caja Rural, y por tanto viene respaldada, y lo que trata simplemente, básicamente, es de dar facilidades del conocimiento de su interés, en este caso, del pistacho, en la provincia de Jaén. Simplemente, lo que busca es la diversificación del campo con un producto rentable, y cuando José Antonio, en este caso, que me acompaña, y ahora explicará mejor, o más que yo, más concretamente, este tema, pues propone una idea que, sin duda alguna, recibe el respaldo de la concejalía, pues porque encaja dentro de esta línea de formación y conocimiento que, a partir de este año, queremos establecer con esta concejalía de nueva creación en el Ayuntamiento de Linares. Esta línea, que principalmente lo que busca desde la concejalía y trasladar a los agricultores, pues es un desarrollo sostenible de la actividad agrícola, un desarrollo económico del entorno del medio rural en nuestro municipio y el mantenimiento también del empleo y el fomento de los jóvenes agricultores en este paso, en esta alternativa, que desde esta legislatura, el Gobierno municipal, pues tenemos en cuenta como refuerzo a las actividades que venimos realizando normalmente. Una charla que será el próximo miércoles 24 de febrero, a las seis y media, en la Casa de la Cultura, en el antiguo Banco de España, que respalda este interés por la actividad de la asociación, que, por lo que tengo conocimiento, pues tiene unos objetivos muy claros en su actividad, porque lo que vienen a proponer a los agricultores es ese asesoramiento también de la variedad del pistacho idónea para el terreno, ese asesoramiento técnico al agricultor que da la asociación, por ejemplo, quien me acompaña es ingeniero agrónomo y evidentemente conoce las posibilidades de nuestro entorno, de nuestro medio rural. Estos cursos de formación, como el que empezamos, simplemente también para dar conocimiento y para llegar a la gente de nuestro campo y también por lo que ya trabaja en ese paso más de la gestión de la compra y venta agrupada, que creo que es una iniciativa que ya posibilita que tenga esa realidad y esa rentabilidad y que no están las cosas por hacer, sino que vienen trabajando ya desde hace tiempo. Creo que al final lo que busca es unas buenas prácticas agrarias, que sin duda alguna es un... Voy a presentar un poco a nuestra asociación para que tenga un poquito más de... para que llegue a los más agricultores. Nosotros actualmente llevamos trabajando en torno a tres o cuatro años y tenemos un número de unos 240 socios aproximadamente. Hace cuatro años en la provincia de Jaén había pues en torno a 60 hectáreas aproximadamente de pistachos. Hoy podemos decir que hay más de 250 hectáreas. Y gran parte de esa difusión ha correspondido a nuestra asociación porque está difundiendo tanto el cultivo del pistacho aislado como en colaboración con el olivar. Creemos que es un cultivo compatible con el olivar, alternativo al olivar y además utiliza misma maquinaria, tratamientos muy parecidos, pero las fechas de trabajo son distintas. Con lo cual, la fecha de recolección no se suelva con la de recolección de olivar. Con lo cual, nos permite la provincia de Jaén tener una alternativa más a nuestro gran producto que es el olivar. Como ha dicho Rafael, nosotros estamos apoyados, además de por caja rural, por la Diputación de Jaén, que nos favorece la contratación de un técnico especializado, que da curso durante todo el año de poda, de manejo. Y para cualquier persona interesada en el producto, pues sí debería buscar un asesoramiento especializado porque los primeros años del cultivo son muy específicos, ya que es un cultivo un poco especial. Tiene unos pies machos, tiene unos pies hembra, una planta dioica, necesita unos marcos de plantación adecuados a ese tipo de cultivo, tiene un tipo de poda especial también. Entonces, necesitamos que los agricultores que estén interesados en el producto, pues tengan una tenificación detrás que les permita llevar a buen puerto sus inversiones. Y, bueno, pues poco más. Nosotros apostamos por el pistacho porque a día de hoy, por la experiencia que tenemos en Jaén, es un cultivo rentable. Y los estudios científicos nos dicen que Jaén tiene unas condiciones agroclimáticas bastante buenas. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos ya un bagaje de unos años y estamos mirando a medio plazo para construir, como tú bien decías, una planta procesadora en Jaén, de forma que los agricultores seamos los que nos quedemos con el valor añadido de la comercialización, que no sean intermediarios los que jueguen con nuestro futuro. Y, bueno, pensamos que en la comarca de Linares no había ahora mismo mucha difusión de este producto, hay pocos socios que pertenezcan a la comarca de Linares y creemos que es una buena idea para mejorar el desarrollo socioeconómico de la zona. Así que, pues, emplazarles a todos a que ven a nuestra charla, a que surgan sus dudas y poco más. El próximo miércoles, hemos dicho, a las 10.24 a las 6.30 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.